Buenos días chicos, ¿cómo están? Me imagino que bendecidos por el Señor. Espero que todos se encuentren bien de salud, que estén bien protegidos en unión familiar con los suyos. Bueno, mis corazones, el día de hoy, lunes 27, vamos a llevar a cabo el curso de religión. Bueno, ustedes ya me conocen, hemos estado anteriormente, bueno, esta vez vamos a empezar la clase conmigo a través de la plataforma virtual. Entonces, vamos a empezar con la clase de religión. Les voy a dejar una reflexión, un mensaje muy bonito, que espero les guste, que es una entrevista con Dios, para dar inicio a nuestra clase de religión, mis corazones. Entonces, espero que estén atentos, escuchen, que después, al final de todo esto, vamos a hacer nosotros una breve, un breve resumen, para ver lo que han entendido, también van a dibujar. Ya, mis corazones, bienvenidos entonces. Empezamos con el curso de religión. Un joven, con el título de periodista recién obtenido, decide realizar una gran entrevista. ¿Ustedes se imaginan a quién quería entrevistar a este joven? Estamos en el curso de religión. A ver, chicos, imagínense, ¿a quién quería entrevistar a este joven? Recién había obtenido su título de periodista y él tenía esa ilusión, ese gran placer de querer hacer esa entrevista. Exacto, quería hacer una entrevista. Adiós. Vamos a ver si lo logra. El periodista le pregunta, si tienes tiempo, me gustaría entrevistarte. Y Dios se sonríe y le dice, así que quieres entrevistarme. ¿Tendrás tiempo para ello? Dios le responde, mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todos, le dice el periodista. ¿Qué pregunta quieres hacerme? Le dice Dios. Le dijo Dios al periodista. Y el periodista le dice, ninguna nueva ni difícil, solamente quiero saber algo, le pregunta el periodista. El periodista le pregunta a Dios y le dice, quiero saber qué es lo que más te sorprende de los hombres. Y Dios le contesta. Y Dios le dijo, que los hombres se aburren de ser niños, apurados por crecer. Y luego suspiran por regresar a volver a ser niños. Dios le sigue contando que primero los hombres pierden la salud por obtener el dinero, pero también luego pierden el dinero por obtener la salud. Aquí, el hombre, de verdad, después de tanto esfuerzo que hizo por obtener dinero y tener riquezas, y se desveló, descuidó su salud. Entonces, cuando se enferma, pierde su dinero porque lo tiene que invertir en su salud para volver a recuperarla. Dios le dice que los hombres, que por pensar insuosamente en el futuro, descuidan su hora actual. Por lo que no viven ni el presente ni el futuro. A veces, los hombres somos tan apurados, tan desesperados, que no vivimos el presente, el momento en que estamos viviendo, por pensar en el futuro. Y tampoco vamos a vivir el futuro por desesperarnos y pensar en ello. Que viven como si no fueran a morirse. Y mueren como que si no hubieran vivido. Y mueren como si no hubieran vivido. Por vivir tan rápido y apresuradamente, no sienten y no se dan cuenta que se van desgastando y mueren. Y como que a ellos les falta seguir viviendo. Pero lamentablemente, a veces las enfermedades o algo que sucede, se los llevan. Dios recuerda y le dice, y pensar que yo. Y ahí recuerda todo lo que pasó él por salvarnos. Todo lo que pasó él cuando dio su vida por protegernos. Con sus ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, Dios dejó de hablar con el periodista. Porque se acordaba de todo lo que él había pasado para que nuevamente sus hijos, que somos nosotros, vivamos rápido sin acordarnos de él. Solamente pensando egoístamente en nosotros mismos. Dios tomó sus manos del periodista fuertemente y no decían nada. Y el periodista, al verlo a Dios triste, con lágrimas en sus ojos, quiso hacerle otra pregunta. Después de un corto tiempo, de un silencio entre ambos, el periodista le dijo, ¿Me dejas hacerle otra pregunta? Y Dios lo mira y con su tierna mirada le respondió, ¿Qué creen que respondió? Que sí, ¿no es cierto? Que él seguía y quería ser entrevistado por el periodista. Para darle a conocer lo que él estaba viendo y lo que le llenaba de tristeza por nuestras actitudes o por nuestra desesperación de vivir el día a día. Entonces, el periodista prosiguió a hacerle otra pregunta. Miren aquí chicos, está la imagen de Dios. Él no respondió con palabras. Simplemente sus ojos lo dijeron todo. El periodista le dijo, ¿Qué es lo que le pedirías a tus hijos para este nuevo milenio o para esta nueva vida, para este nuevo inicio? Porque dénse cuenta chicos, esto es una reflexión que pasó hace mucho tiempo. Pero si nosotros nos damos cuenta, miren qué nos está sucediendo ahorita. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo? Dios nos está probando. Dios nos está haciendo ver nuestra realidad. Que estábamos viviendo muy aceleradamente. Pensando en nosotros mismos. Pensando en un futuro. En querer ser mejores que otros. Y nos olvidamos de las cosas buenas, de los valores. Y miren lo que está sucediendo ahorita en nuestro mundo. Estamos atravesando por una pandemia. Una pandemia que está matando a mucha gente. Entonces, imagínense cómo se siente en estos momentos Dios. Que a muchos de nosotros no nos interesa y no vemos y no nos salvaguardamos nuestras integridades. Porque Dios siempre nos dijo, cuídate que yo te cuidaré. Y a pesar de todo, las personas de hoy en día, que siguen saliendo a las calles y que no se protegen, se exponen a perder la vida. Y sobre todo, exponen a su familia o a su entorno familiar o a las demás personas que están a nuestro alrededor. Imagínense que en estos momentos, este periodista esté haciendo esa pregunta a Dios. Olvidemos del nuevo milenio porque ya estamos en el nuevo milenio. Sino que, ¿qué es lo que pedirías a tus hijos para este nuevo, esta nueva vida que vamos a empezar? Porque después de estar encerrados tanto tiempo en casa, por salvaguardarnos y protegernos, ¿cómo vamos a ser cuando empecemos nuevamente con nuestro día a día? Tenemos que ser mejores personas. Tenemos que ser mejores seres humanos. Respetarnos, amarnos y querernos. Vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros. Dios le dice que aprendan. ¿Qué Él quiere que aprendamos nosotros? Que aprendamos a ser mejores. ¿Cómo nos lo pide? Vamos a ver. Miren lo que Él quiere. Que aprendamos. Porque nosotros no podemos hacer de que nos amen a la fuerza. sino que nosotros demostremos amor y dejarnos amar. Amor para con nuestros seres queridos, para con nuestro prójimo. Eso es lo que Él quiere en estos momentos. Aprendan a dar confianza. Porque toma años construir la confianza. Pero solo basta un minuto o un segundo para destruirla. Que aprendan. Que aprendan. Pero bueno, no también. Lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Porque no hay. Lo que Dios quiere. Lo que Él quiere. Es lo que Dios quiere. Y lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quienes tienen en su vida. Eso nos quiere decir que aprendamos a valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, no las cosas materiales, sino las cosas espirituales, a nuestros seres queridos, el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestros padres, a nuestras familias, el amor al prójimo principalmente. Ahora más que nunca, el amor al prójimo y perdonarnos unos a otros. Eso es lo que él quiere día a día. Él nos dice que aprendamos que no es bueno compararse con los demás porque siempre habrá alguien mejor o peor que nosotros. Que aprendan que el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ellos son los más ricos. Que aprendamos a controlar nuestras iras, nuestros pensamientos sin herir a nadie porque causamos heridas muy profundas en las otras personas. ¿Quiénes son esas personas? Nuestros seres queridos o las personas que nos rodean, en este caso, nuestro prójimo. Dios nos enseña tantas cosas y nos da tantas pautas para aprender que nosotros a veces no cegamos y no nos damos cuenta. Él quiere que aprendamos a ser felices, que aprendamos a valorar lo nuestro, a valorar lo que nos brinda día a día. Que la riqueza no da felicidad. Que todo lo que nos ha brindado, respetemos y valoremos. Que el verdadero amigo, a veces no lo encontramos en la puerta ni en la esquina. Y si encontramos a un buen amigo, es como encontrar un tesoro. Perdonemos a nuestro prójimo como él nos perdona día a día. Él también nos enseña que nosotros debemos de perdonarnos a nosotros mismos, a sí mismos nosotros. ¿Por qué? Porque también cometemos errores y no somos quién para juzgar a los demás y decirles o señalarlos. Sino primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para perdonar a los demás. No tenemos por qué guardar rencores ni egoísmos dentro de nuestro corazón. Porque lo único que nos brinda es amor. Dios nos dice, si no aprendemos a ser felices con lo que tenemos, ¿qué podemos esperar? Miren todo lo que nos da, miren todo lo que nos brinda día a día. Hay que saber valorar y apreciar lo que él nos regala. Todos los días amanecemos, despertamos y respiramos porque te nos regala un nuevo día. Hay muchas personas que hoy no abrieron sus ojitos, que se quedaron dormiditos para siempre y ya están en las puertas del cielo esperando que Dios los reciba. Entonces nosotros, como seres humanos, hay que aceptar lo que Dios nos está enseñando. Esta pequeña reflexión nos demuestra cómo debemos de ser como personas, qué es lo que Él quiere para nosotros. Él nos dice también, miren ve, que dos personas pueden mirar una misma cosa, pero en realidad ambas pueden ver algo totalmente diferente. Una puede ver el futuro con amor y la otra persona puede ver el futuro con egoísmo, porque su corazón aún no ha sanado, aún no ha perdonado. Es cierto, quede cierto lo que nos dice. Y aprendamos que cuando un amigo llora con nosotros, es para saber la fortaleza que tenemos de demostrarle el cariño y el respeto. Y aprendan que la palabra amor, a pesar de que tiene muchos significados, os lo entrega todo. Nosotros nos entregamos todo cuando amamos, a todo aquel que nos rodea o estamos en nuestro entorno familiar. Dios nos enseñó a amar y así debemos de ser siempre. Y sobre todo, que nos dice, que nosotros los seres humanos, nunca haremos nada tan grande para que Él nos ame más a uno que al otro. Porque Él nos ama a todos por igual. Y que tampoco haremos nada tan malo como para que Él nos deje de amar. Simplemente Él nos ama y nos amará siempre, a pesar de nuestras conductas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que a veces nos comportemos mal con Él y nos olvidemos de Él. Él siempre va a estar para nosotros. Nunca olvidemos eso. Nos enseña y nos dice que cuando nosotros cometemos cosas malas o hacemos daño a nuestro prójimo, Él no nos va a querer menos. Nos quiere igual. Obviamente que sí, se siente triste con nosotros, pero no nos deja de amar. Él siempre nos perdona. Entonces está en nosotros, arrepentirnos y pedir perdón a Él. Porque Él siempre va a estar para nosotros. ¿Por qué creen ustedes que siempre va a ser así? Porque simplemente Dios nos ama. Nos ama porque somos sus hijos. Hagamos bien o hagamos malas cosas, Él siempre nos va a amar. Con esta reflexión, chicos, nosotros queremos que ustedes, la familia, nos acerquemos más a Dios. Ahora es cuando más lo necesitamos. Porque miren, ¿de qué sirve tanto avance vivir acelerado? Vivir comprándonos o vivir el momento de cuando había el apogei, podíamos salir, comprábamos bienes materiales, ropas, joyas. Las personas pudientes, los que tienen dinero, se compraban carros, andaban en todo lujo. ¿De qué les sirve ahora? Si no lo pueden lucir, si no lo pueden usar. Y estamos en la misma igualdad todos, ricos y pobres, quedándonos en casa, protegiéndonos. Porque esta enfermedad no distingue condición social. Cuando ataca, ataca a cualquiera. Por eso, chicos, hay que protegernos, hay que cuidarnos y hay que pedir y acercarnos más a Dios ahora, hoy en día, acercarnos más a Dios y pedir que esto pase pronto. Pedir perdón y pedir por nuestro planeta. No solamente por nosotros, por nuestras familias, sino pedir por todos. Por el planeta, por todas las personas, y sobre todo por aquellos que están sacrificándose, por salvar y atender a los enfermos que tenemos en estos momentos. Bueno, mis corazones, espero que les haya gustado esta reflexión. Es el primer capítulo del curso de religión. Más adelante, vamos a tener otras más, pero también vamos a hablar más de Cristo. Vamos a hablar de qué nos enseñó, de lo que debemos de hacer de aquí en adelante, cómo cambiar, cómo mejorar nuestras actitudes como ser humano, como personas. Porque cuando salgamos de esta pandemia, que va a ser progresivamente, no va a ser que si mañana se termina todo, no, va a ser algo progresivo. Porque todo esto nos está enseñando a ser mejores personas, mejores seres humanos, a valorar lo que tenemos y a valorar lo que vamos a encontrar en la naturaleza. Y sobre todo, a cuidar, a cuidar nuestra naturaleza y a cuidarnos nosotros mismos. Bien, mis amores, solamente me queda decirles que hagan ustedes una breve síntesis de lo que han escuchado. Los invito a buscar de repente el tema, porque sí, me imagino que sí, se han dado cuenta que lo van a encontrar, ya muchos lo han visto, o de repente para algunos es la primera vez. Entonces, en el cuadernito religión, hagan una síntesis de lo que han entendido, o de lo que les gustaría a ustedes hacer para que Dios nos mire con sus ojos de felicidad y no derrame una alemana y se ponga triste por nuestras actitudes. Bien, mis corazones, me despido deseándoles que tengan un bendecido día y que todo les vaya bien. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.